Dolores Castro Varela Nunca he dejado de imaginar Emblemática poeta mexicana Elizado de espinas se levanta en la mitad del llano Calardonada, narradora, ensayista y crítica literaria La poesía no solo ve lo que es, sino lo que podría o debería ser Dolores Castro, palabras y tiempo Centenario del Natalicio de Dolores Castro Miércoles, 17.30 horas